Hola chavales, pues venga, vamos a intentar salir del low Esta es la segunda partida del día, no, la tercera partida del día, la segunda retransmisión del día Volvemos con el Dota, vamos a intentar salir del low, me queda una sola partida En el camino a mejorar el comportamiento El objetivo de esta serie es que aquí se pueda llegar a 3000 Eso es casi un imposible, pero bueno, impossible is nothing Que decía la publicidad de una conocida marca de ropa Y en ello estamos, ¿no? Tenemos aquí algún coleguilla Este chico es peruano Lo conozco desde mis inicios, hace mucho que no jugamos Incluso vimos partidas del International juntos Pero eso será allá por el 2017 Es un montón De hecho llevaba tiempo sin jugar, creo O se había cambiado el nombre No, últimamente está muy activo ¿Es que se ha vuelto a cambiar el nombre? O ha vuelto Pues bien, vamos a hacer la de antes ¡Ah! Esta que partida ha sido Si no habéis visto esta partida os la recomiendo Es medalla baja Es el infierno dotero Pero yo con el lion Y este Sankin Hemos demostrado Como en medallas bajas Se puede hacer lo imposible y algo más Porque hemos sacado adelante una partida que 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 difícil Por Dios Este iba de medio Y no ha hecho una sola rotación Un Nature medio No ha rotado Ni una sola rotación Para hacer un buen kill Al menos a nuestra línea Y esta Downbreaker Que luego se estaba Que se desconectaba Conectaba Conectaba Desconectaba Mientras ha estado activo Que ha estado activo Los primeros 20-25 minutos Ha estado activo Ni un solo Solanshine Guardian Ese ¿Cómo se llama? La Ulti Que es ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha apagado? ¿Vosotros? ¿Para que me vas a quitar cada vez más héroes? Vete entonces a ver Ese por qué ha sido No lo entiendo a veces Entonces Downbreaker Downbreaker Oh my God Total La Ulti Ala Mira que rápido ¿Ves? Pues eso ¿Cómo se llama? Guardiana Solar Pues no ha tirado Ni una Ulti Para ayudarnos En las batallas A mí por lo menos No me ha caído ninguna Bueno Al final de la partida Cuando ya Se había quedado sin ítem Porque luego ha estado Desconectado tanto tiempo Le han dado por Abandonada la partida Y al final Se ha quedado sin ítem Y eso Algunas Un par de ellos Pero Que mientras ha estado jugando En todo el Lirly Parte del mid Ni una sola Ulti Ha tirado Para ayudarnos Al Sandking Y a mí Que Que estábamos Que dábamos Lo hemos dado todo Lo hemos dado todo Uy Este a mí La última partida Con este Hice un destrozo Pero el destrozo Padre Agar Tenemos un problemilla Tenemos Al Evolución Madre mía Mirad esto Chicos 11 victorias 0 elogios 5 MVP ¿Qué significa eso para mí? Que es una FK Farmer Este juega a ponerse super gordo Y luego hacerse el Dota solo Si le sale bien Se hace MVP Si no le sale bien Pues le dará igual Que se aguanten Y es que no sé este De qué va a ir Yo podría coger esto O esto Pero Lina Este que se me da mal Pero este es un poco coñazo Vamos a ver el lugar 10 segundos Yo te lo pondría Te voy a dejar que lo pongas tú No, que leches Se lo pongo yo No me fío un pelo Prefiero ponérselo yo Bueno Ese sniper al menos Tiene skin De chula No sé si es cara O no es cara Me lo parece al menos Porque es super chula Pero Skill tiene Skill Ya veremos ¿No? Una cosa es tener skin Y otra cosa es tener Skill Que se va a dejar ¿Conocéis? Si ese va a dejar Después a ver Si me acuerdo De lo mismo No 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 Lo iba a poner Lo iba a poner aquí A mí me gusta subirme Me subo Perfecto Vale Me gusta lo que ha hecho ese Sven Ha subido eso Para conseguir la kill Y no tan mal Sin Target practice Paying off Target practice Karamos Karakas The battle begins Darkness Starks Summoned por... Pues no empezamos mal, ¿no? Pues no empezamos mal, ¿no? Pues no empezamos mal, ¿no? Evolved. Esto otra vez, ya, ve. ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, sí. Indubitably. ¿Verdad? 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 ¿Por qué no me está cargando esa? La primera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No ha cogido esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay ataque! ¡Lo lo mando! Bueno, se ha arreglado un poquito la cosa. Vamos para atrás, Inés. Yo no te quiero ir para atrás porque es tu colegio. Yo no te quiero ir para atrás, Coramond. Yo voy. Indubitably. No voy a gastar por supuesto ni un duro en Sentry en esta partida. No me da nada. No, no, no. ¿Dónde está tu enemigo? ¡No! ¡Ni dan malo! Vamos a ver si con este post, con este bicho, va a llegar a... No, 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 en verdad está bien, así termina pronto esta partida, porque esta partida no... ¡Cora Boss, Cora Mord! ¡Honda que lo voy a salvar! ¡Estoy frío porque le quiten la raper a... ...al snipper y entren para dentro! ¡No seré yo quien los pare! ¡Pero ni por asomo! ¡Estoy deseoso que termine esta partida! ¡No, no! Se quejará que lo... Osea, el tío quiere comprarlo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Van en esta cuenta. Vamos a subir el comportamiento. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.